Deliciosa tarta de manzanas que no requiere horno y sobre todo no tiene nada de harinas refinadas. Ahora sí comencemos. En un bol vamos a colocar los 4 huevos. También le agregamos un poquito de esencia de vainilla y luego stevia, pero si no te gusta la stevia puedes utilizar otro endulzante. Como en este caso puede ser la miel, ¿no? Aunque ustedes ya deben de saber que la miel sigue siendo azúcar. Aquí también le agregamos una cucharita de polvo para hornear y de igual manera una cucharita de canela en polvo. Para finalizar le vamos a echar una taza de harina integral, aunque lo puede reemplazar por una taza de harina de avena. Y cuando esté de esta manera le vamos a echar media taza de leche. En esta ocasión estoy utilizando leche descremada, pero tú puedes utilizar leche de almendras o en todo caso agua, ¿no? Revolvemos y la consistencia nos tiene que quedar así, algo suelta. Ese es el punto exacto. Y por un momento esto lo vamos a reservar aquí y vamos a pasar con la manzana. Miren, en esta ocasión yo voy a utilizar 2 manzanas. Como ustedes verán son manzanas grandes. A estas 2 manzanas le vamos a quitar la cáscara y también le vamos a retirar lo que es el corazón. Y luego lo que vamos a hacer es picarlo en forma de láminas, como en este caso lo estoy haciendo yo. Y miren, ya está listo la manzana. Todo esto lo vamos a agregar a la mezcla, pero antes reservamos un poco para la decoración. Después de haber integrado todo muy bien, lo que voy a hacer es alisar esta ollita. Aunque tú también lo puedes hacer en una sartén, pero asegúrate que sea una sartén grande y que tenga tapa. Después de haber echado un poquito de aceite, le vamos a agregar toda la mezcla. Y por encima le vamos a poner la manzana que reservamos anteriormente. En este caso yo lo haré así. Ahora sí lo llevamos a cocinarse por media hora, pero es importante, importantísimo que se cocine a fuego bien bajito y sobre todo bien tapado. Ya pasó la media hora y si se darán cuenta por encima ya está seco, eso quiere decir que ya está cocido. Bueno, solo falta dorar por encima. Ahora sí lo voy a voltear, pero me voy a ayudar con un plato. Antes de colocar lo que es el queque, le voy a poner un poquito de mantequilla, pero esto es opcional. Lo estoy poniendo para que la manzana se caramelice. Acomodamos el queque y lo dejamos cocinar por 5 minutos, pero a fuego moderado. Ya pasó el tiempo requerido y miren cómo salió. Salió perfecto este queque. A ver, lo voy a partir y voy a ver cómo quedó por dentro. Guau, miren cómo quedó, salió bien esponjoso y sobre todo bien delicioso. Esta es una excelente receta para que lo compartas con toda tu familia. Y estoy segura que van a quedar encantados. Y si lo hacen, como siempre, no se olviden de compartir su foto en los comentarios, ya que estaré pendiente a ello. Bueno, ahora sí, yo me despido y conmigo será hasta el próximo video.